Quería respirar tu mismo aire, pero conseguí llenarme de tus desaires Quería tatuarme tu iniciales, pero te puede decir bebé ya chinga tu madre May, me equivoqué, pensé que eras de final, creí que eras mi todo, pero no fuiste na' Mejor te borro tomando, no me atrapó ni cagando, me voy pa' la disco aunque me sienta muy mal Te borré el minuto cero de mi mente, con el de más sana corté por lo sano Y qué rico se siente, hacerlo con otra diferente Pedí que yo salí pa' la discoteca, con otra que le gusta la IECA Yo pensé que lo nuestro era pa' siempre, pero tú me saliste chueca Y esta hasta ella completa, no me piden a me respetar Aunque yo me la pasé lo que ando con otra monta en mi hipeta No caigo más, esto juego más de verdad Por más que digan tus redes que está bien a mí, nunca tú me olvidarás Salí así calao' con otra en mi lao' Olví el paseo' planchao' contando billetes Con puro malvegue, veinticuatro siete Y en la calle facturando, si no es con mujeres estoy con el comete Y este Jairo era May, me equivoqué, pensé que eras de final Creí que eras mi todo, pero no fuiste na' Mejor te borro tomando, no me atrapó ni cagando Me doy pa' la disco, aunque me sienta muy mal Y pa' variar me equivoqué Te pusiste fome Y paso psicoseo' pensando que otro te come Tuviste mala ola, pero eso no se supone Voy a cambiar mi historia pa' borrar tus menciones Dejarte de querer me he quedado mal Para olvidar me puse a tomar Cuachito a la cagá' tiene vuelta atrás Como cuánto a Alexis dejó el arsenal Un mensaje bonito era temporal Aunque vaya a la disco, la paso mal Te borro con tequila, limón y solito, no me da igual May, me equivoqué, pensé que eras de final Creí que eras mi todo, pero no fuiste na' Mejor te borro tomando, no me atrapó ni cagando Me doy pa' la disco, aunque me sienta muy mal May, me equivoqué, pensé que eras de final Creí que eras mi todo, pero no fuiste na' Mejor te borro tomando, no me atrapó ni cagando Me doy pa' la disco, aunque me sienta muy mal Forrest Y usted Jairuera 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 El rey del mambo El mascotizado Wow Visto por siempre, mejor por siempre El rey del mambo Jairuera Jairuera Jairuera